Ahora en Ándale, el Festival de Mariscos y Pescado a la Mexicana. Aquí sientes la frescura de la marea y la playa en el plato. Y pregunta por nuestros Happy Hour de chelas y chupitos. Ándale, Avenida Maidoa en Caguas. Oye, en esta época que nos sorprenden con corte de lujo, mal tiempo, qué mejor que tener una planta eléctrica silenciosa que te saca de apuros. Mira, gracias a anyparkpr.com. Entra ahora mismo a anyparkpr.com para que vea los modelos que tienen. Solo tienes que encontrar la ficha roja y te la lleva. Así mismo es, Ándale. Así que comienza a llamar ahora. Visítanos también en anyparkpr.com y consigue la tuya con el mejor precio. Prepárate. Llama también al 251-3131 y ahí consigues tu planta eléctrica. 787-251-3131, anyparkpr.com. Yo quiero que esta planta se vaya hoy. Sí va. Primera llamada. Hello, buenas noches. Buenas noches. ¿Quién me habla? ¿Cómo es Marta de Salinas? Marta de Salinas. Marta de Salinas. Marta, ¿cómo usted está? Bien, gracias a Dios. En Victoria. En Victoria. Marta, llévese esa planta para llevársela para Salinas para allá. Yo se la llevo un momentito allí. Aprovecho que voy por allí y doy una vueltita. Marta, Marta, yo tengo... Lo vamos a intentar. Mira, Marta, yo tengo desde la 1 hasta la 36. Tengo 36 números. Es más, yo tengo desde el 16 para adelante. Desde el 16... Mira, Marta, escúchame. Del 16 al 36. Ahí está la ficha roja que si me adivinas cuál es, te lleva la planta. Del 16 al 36. ¿Dónde está? El 22. El 22. El 22 que es este. Mira, mira el 22 ahí. Si está la ficha roja aquí, te lleva la planta, mi amor. Pendiente el confeti. Dani, ¿estás ready con el confeti? Probemos el confeti por si acaso, Dani. Tenemos el confeti ready. Estamos el confeti. Estamos listos el confeti. Está activado. Sí. Dani, está activado. Ok. El 22 a la 1, el 22 a las 2 y el 22 a las 3. ¡No! No, gracias por haber participado, mi amor. Próxima llamada. Hello, buenas noches. Ah, sí. Buenas noches, próxima llamada. Ajá, ¿quién me habla? Es Mercedes. Mercedes, ¿qué número es? Está la ficha roja. Dime el número. De las que está diciendo ahora mismo. Sí, del 16 al 36. Dime un número. 16 al 36. Sí. El 20. El 20. El 20. ¿Qué es este? 3, 2, 1. ¡No! Era el 31. Mira, era el 31 que estaba aquí. Próximo exatlón. Buenas noches. ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a cantar! ¡Que la vida es una y la tenemos que disfrutar! ¡Que la vida es una y la tenemos que disfrutar!